Bueno, ya estamos de regreso aquí en el blog de Karina y hay que agradecer a países hermanos que también se han unido a nosotros los peruanos y están mandando aviones cargados de toneladas de ayuda para los más necesitados. Turquía, Colombia, Venezuela, Ecuador, México con topos. ¿Qué otro país esto? ¿Qué más? Uruguay también ha mandado. Bueno, a todos ustedes hermanos, muchísimas gracias de verdad por su ayuda. Esto es cuando nosotros nos sentimos de verdad que más contentos y más felices porque sí realmente somos una sola fuerza. Nos damos cuenta de que no solamente los peruanos y los Estados Unidos, sino realmente todo el planeta se une para dar la mano de alguna u otra manera para hacer llegar sus palabras de aliento y su manera de ayudarnos a salir adelante. Si bien es cierto, esto no se va a acabar mañana, nos faltan todavía un camino largo por recorrer. Ahorita es simplemente frenar la situación, tratar de conseguir los elementos necesarios, los víveres, pero esto, igual faltan fuerzas, faltan máquinas, maquinarias, ¿no? Esto, los helicópteros yo escucho en mi casa sobrevolar, van y vienen, van y vienen, no sé, 15 vuelos a veces es poco lo que yo escucho. Ellos no pueden llevar los alimentos, he estado escuchando, ellos simplemente están tratando de rescatar a la gente que se ha quedado aislada. En un helicóptero pues no entran muchas personas que a veces son poblaciones bastante, bastante grandes. Entonces, simplemente se esperan todavía unas dos semanas de arduo labor, quizás de desespero en muchos casos, pero esto, lo que se le pide a todas las personas es realmente que mantengan la calma, que no se desesperen, que colaboren con las cosas que dice la policía y el ejército. Si te piden que te alejes, aléjate de la zona, no expongas tu vida, ¿no? Entonces, no compliques más la situación que de por sí ya está complicada. Entonces, por favor, da la mano, sé conscientes, sabemos que todos quieren ayudar, pero esto, hay maneras que se está organizando, el país viene trabajando con mucha fuerza, entonces se están organizando de manera, con todos los alcaldes, ¿no? Con diferentes entidades de gobierno, los ministros están por todas las... Cada uno está encargándose, el ministro de transporte es de un área, el ministro de salud está en otra, y así, cada ministro tiene un área que es bastante fuerte. Son más de 800 distritos golpeados, pero realmente 15 a 20, que son los que están sufriendo consecuencias terribles en este momento y personas que lo han perdido absolutamente todo y están vivos simplemente para contarlo. Nosotros vamos a continuar con nuestro programa, como les dije, pero cada bloque, en cada momento, seguimos poniendo nuestros teléfonos de WhatsApp, que son importantes para que tú mandes tus mensajes, que nosotros vamos a colgar, señor director, este es momento, por favor, de colocarlo nuevamente en pantalla. Hashtag, una sola fuerza, WhatsApp, 9488-147-36. 9488-147-36. Manda un mensaje de aliento a tu familia, si es que tienes señal, si has logrado avanzar, salir de tu zona de desastre, y no sabes cómo comunicarte, utiliza este medio, compártelo, por favor, con las personas más allegadas. No sé, gente que nos esté viendo, de repente, en San Pedro de Yoc, tengo noticias que me han llegado y quiero saber que ustedes están bien, no tengo información de esa zona, camino a Marcahuasi, hay muchos pueblitos por ahí, pequeños, quisiéramos saber si a través de este número de WhatsApp nos pueden dar información, cómo está la gente, cómo se encuentra la gente por allá, por favor, en Camino a la Sierra, en Guarmey también, en Tujillo, Chiclayo, Piura, seamos un canal de información y tratemos de ayudarnos. Están escribiendo, están mandando, no sé si me pueden pasar mis lentes, por favor, para ir leyendo de repente, ¿no? En lo que vamos leyendo, quiero agradecer de una vez, porque hay que seguir esto agradeciendo, Muebles Damaris, muchísimas gracias, de verdad, y si tú quieres poner un negocio pasado, toda esta tormenta, si tú estás pensando de repente en salir adelante, Muebles Damaris tiene todo tipo de muebles, vamos a verlos, adelante. Muebles Damaris, expertos en implementación de muebles para restaurantes, cevicherías, pollerías, juguerías y todo lo que tu hogar necesita. Visítalos en Avenida 28 de Julio 2465, Segundo Piso, La Victoria. Búscalos en Facebook como Muebles Damaris. Gracias, Muebles Damaris. Bueno, pues nosotros tenemos clientes que están trabajando con nosotros y ya tenemos esto estipulado, obviamente, no podemos quedar mal con ellos, están apostando por esto, el blog de Karina, y nosotros tenemos que continuar con ciertas pautas. Nada, están escribiéndonos ya el WhatsApp y eso de verdad que es bueno, en un instante vamos a leer todo lo que están diciendo, manden por favor mensajes para saber que están bien, hermanos, en San Pedro de Yoc, en la zona de Marcahuasi. Vamos contigo, Andrea, y yo regreso para leer los WhatsApp. Muy bien, yo sigo aquí en el Centro Comercial Plaza Norte y nos pusimos románticos. Y ustedes se preguntarán por qué. Pues el día de hoy tengo aquí en el programa al cantautor peruano, el más romántico, Álvaro Cooper, bienvenido el día de hoy. ¿Qué tal, qué tal, chicos? Aquí, al programa, la verdad, un placer tenerte y saber, conocerte un poco más de cerca, saber más de ti. Yo encantado de estar aquí en el programa y a la gente que nos ve, un saludo fuerte desde acá. Muy bien, Álvaro, yo sé, bueno, que tienes muchísimos temas, ahí estamos escuchando una de tus canciones también que nos vas a cantar hoy. Claro, que sí, hemos venido a cantar, hemos venido con guitarra y a pasarla bien. Álvaro, pero yo quiero saber algo, alguien no puede ser tan romántico, ¿cómo es que te nacen todas estas letras? Bueno, yo, canciones, no sé, creo que la vida, las experiencias, trato de transmitir lo que tengo dentro y darlo en forma de canción, ¿no? Y, no sé, es lo que más amo. ¿Tú crees que me puedas cantar algo chiquito en vivo? En vivo, bueno, claro. Sí, yo te ayudo con el micro y tú, dale. ¿Por qué no cantan así, Dios mío? Con esa voz enamoras a cualquiera, Álvaro. Yo estoy segura de que la gente quiere escucharte cantar, pero antes yo quiero que tú, por favor, te promociones. ¿Cómo te podemos encontrar tal vez en Facebook, en Instagram? Bueno, a la gente que está viendo el programa, les invito a seguirme como Álvaro Cooper en el Facebook. Cooper es con doble O, así que... Cooper con doble O. El que tiene el check verificado, ahí me pueden seguir y nada, les invito a escuchar mi música en mi disco y buscarme en Spotify. Ah, estás en todas las plataformas. En todas las plataformas. El disco se llama Dentro de mí. Me buscan como Álvaro Cooper y ahí estamos. Muy bien, Álvaro, entonces sin más preámbulo, vamos a escucharte Mil Lunas de Abril. Así es. Son tus ojos la ventana de mi alma Como dos botas de agua Que inundan cada parte de mí Y me llenan de ti Sin tus manos la cuna de mis sueños Es que alejan los miedos Y yo estoy aquí Para ser quien cuide de ti Y te llene de calor Para entregarte Mil Lunas de Abril Y pasar toda la vida Junto a ti Un momento en que al de deseo en tu cintura Me lleva hasta la locura El susurro del viento en tu cintura El susurro del viento en tu pelo Me va envolviendo Y yo estoy aquí Para ser quien cuide de ti Y te llene de calor Para entregarte Mil Lunas de Abril Y pasar toda la vida Entre la sal de tus besos Y cada estela de amor Que tú dejas en mí Amarra el grito a tus brazos Entre la miel de tu voz Yo quiero vivir Para ser quien cuide de ti Y te llene de calor Para entregarte Mil Lunas de Abril Para ser quien cuide de ti Y te llene de calor Para entregarte Mil Lunas de Abril De pasar toda una vida De pasar toda una vida De pasar toda una vida Junto a ti De pasar toda una vida De pasar toda una vida Y te llene de calor De pasar toda una vida De pasar toda una vida De pasar toda una vida De pasar toda una vida